3, 2, 1, tiempo Damas y caballeros, es aquí El Forastero por primera vez en Diemelo Rappiando Freestyle Más hombre en producción en la casa Kiki Ra Kiki Ra en la casa, vamos al tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 4, 3, 2, 1, tiempo 4, 3, 2, 1, tiempo Porque en esta vuelta, pana, no sabes rimar. Se ve que tu novio se llama Ani y no sabe montar. Le dicen Ani porque tu novio es un animal. ¡Oh, es un animal! ¡Es que yo soy rapero! ¡Pero por tu casa se mudaron los barberos! ¡Oye, que lo que es, palomo, por qué es ese rapero! ¡Dale tú, maldito rastrero! Porque es que tú no tienes fama y tú te le robaste la barba a Vendel, el de Futurama. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dime, Vendel, ¿dónde me dejaste a Lila? ¿Dónde me dejaste a Lila? ¡Baboso! ¿Y por qué te haces así? ¿Qué fue? ¿Tú tan nervioso? ¿Ve que lo que es? ¡Maldito riquilín! ¡Cara de fujín! ¡Lo mato con estilo porque yo tengo la actitud en esta baila, tú sabes, me tripeo como Goku! ¡En esta vuelta, pana, es que yo tengo la actitud del muñequito de Goku! ¡Mátalo, Majin Buu! ¡Mátalo, Majin Buu! ¡Ale mate! ¡Por eso te convertí en chocolate! ¡Ve que lo que es! ¡Señores! ¡Uy! 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 ¡Pero ven! ¡Mátalo, Sch appartí! Hay que apoyarlos, hermanos Como ustedes están, quieren que estén ahí todo el mundo ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Echeme la casa ¡Como el trampa! ¡Echeme la casa! ¡Echemos 10 personas ¡Echemos 10 personas! ¡Por eso es que yo no improviso, Permiso lo que no soit El próximo domingo ¡Jo! Me alegro ¡Ern! Echemos 10 personas Hoy el próximo domingo ¡Suscríbete al canal!